hola cómo están bienvenidos nuevamente a una receta más hoy vamos a cocinar un rico arroz con camarones vamos a comenzar con la preparación del arroz porque es el que lleva más tiempo y vamos a dejar que se enfríe el arroz para que nos quede suelto así que como siempre al final del vídeo yo les voy a dejar la receta para que ustedes vean la receta cómo es y la preparación viene a continuación vamos a iniciar con la preparación del arroz la cacerola no tiene aceite el arroz no le vamos a poner sal tampoco vamos a hacerlo blanco esta es la manera que lo vamos a hacer además ya lo tengo el arroz previamente lavado la de como 34 veces para quitarle lo más posible quitarle la harina y también los el arsénico que te que el arroz normalmente trae ok vamos a empezar preparando el arroz de esta manera le pueden echar aceite si ustedes quieren también pero eso ya es opcional yo no yo lo voy a hacer de esta forma porque de luego después lo vamos a sazonar lo vamos a saborizar con los demás ingredientes la madre va a dar sabor a la todo el arroz como el arroz le aplicamos el agua lo vamos a dejar a una flama mediana para que se termine de cocinar que cuando esté listo le voy a les voy a mostrar cómo nos quedó porque lo vamos a dejar más tiempo para que se suelte el arroz después de que termine vamos a dejarlo reposar tenemos que dejarlo que se enfríe bueno ya tenemos listo el arroz verdad este arroz debe de estar completamente frío después de que terminó nosotros lo dejamos a una hora y media que se enfriara para que sea más fácil a la hora de cocinar no se nos pegue y no se haga masoso tiene que quedar suelto ahorita ahorita yo voy a voy a empezar a cocinar el huevo un poco de aceite aquí tengo yo todos los ingredientes que voy a necesitar para cocinarlo ustedes pueden ver aquí está el la cebolla tengo el ajo los chícharos la zanahoria la salsa de soya y por este lado tengo el camarón y el huevo entonces vamos a empezar cocinando el huevo este huevo después de cocinarlo yo lo que voy a hacer lo voy a sacar para que no se nos queme entonces solo cerciorense también de que el huevo no se queme tiene que quedar un cocinado pero que no se queme porque lo vamos a volver a cocinar cuando le agreguemos el arroz esto es rápido y se cocina bien rápido entonces aquí lo vamos a colocar en este debe de quedar amarillo el huevo así así como está así ya está cocinado entonces lo que voy a hacer aquí les voy a sacar ya está listo el huevo y algo que olvide mencionarles es que tienen que batirlo muy bien para que les quede bien amarillito ahorita voy a vamos a empezar a empezar a cocinar todo lo demás la cacerola está previamente caliente le echamos el aceite y vamos a ponerse con este ingrediente el ajo aplicamos el ajo no se nos queme unos un par de segundos nada más el ajo solo para que agarre el sabor y se siente el sabor y se siente el olor y le vamos a aplicar la zanahoria también y se puede sentir el olor al ajo porque la zanahoria esta zanahoria yo la he cortado entonces tiene que cocinar un poquitito más si ustedes ya tienen precocida la zanahoria no tiene que no se lo pueden echar todo después no al principio entonces yo le voy a echar la cebolla posiblemente necesite un poquitito más de aceite pero ahorita si lo vamos a estar cocinando entonces ya que ustedes le han dado unos segundos de cocimiento ahora se tiene que mover muy muy bien a modo que no se queme sino que agarre ese ustedes lo van a poder ir viendo cuando lo estén cocinando a modo que se cocine bien pero que no se les queme tenéis mucho cuidado a eso ahora vamos a agregar los camarones que están previamente salpimentados aquí lo que va a pasar no vamos a cocinar bien los camarones sino que solamente tienen que llegarse a poner rosaditos porque todavía falta que le agreguemos el arroz y ahí se terminan de cocinar también tienen que tener mucho cuidado porque el camarón cuando se cocina demasiado se hace como se hace un poco más duro pues y si se fijan ahorita apenas lo acabo de poner y aquí se le empieza a ver a las colitas que se empieza a poner como rosadito así que tiene que moverlo 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 y el camarón bien rápido se empieza a poner rosado esclare todo le falta, falta con el le falta agregarle el arroz y ahí se va terminando de cocinar aquí viene el arroz arriba ahora que el camarón ya está se ha tornado rosado vamos a agregarle el arroz ok y lo vamos a mezclar muy bien modo que todo todo quede la mezcla quede homogénea y lo mismo vamos a hacer con la salsa ahorita lo mezclamos de esta forma lo vamos a seguir moviendo entonces ahorita le vamos a aplicar le vamos a agregar la salsa la salsa negra la verdad es de soya y luego continuamos moviendo vamos moviendo hasta que quede el arroz de un solo color que sería como así como negrito como café que no quede partes blancas quede suelto así como quedan las pelotitas esas entonces lo mueven lo mueven se fijan ahorita vamos a agregarle los los chicharos los y va a faltar una cosa más que es el huevo aquí yo le tengo una plama de una plama alta lo que yo le doy ahí esta y si se fijan ya el color blanco que tenía anteriormente por la salsa que le agregamos ahora le agregamos el huevo y de la misma manera lo vamos a mezclar ahora lo incorporamos y que se está hablando de todo el huevo, el arroz, el camarón que quede miento así es prácticamente aquí el camarón se sigue cocinando por eso es importante también que no lo cocinen demasiado y se fijan pues prácticamente eso está listo sube un poquito más la plama para poderlo sacar así esto se ve que se ha quedado para chuparse los dedos como ahora ahí está y así nos queda listo bueno ya está terminada la receta y como ustedes pueden ver en el video nos quedó de esta manera y viene la mejor parte que es probarlo de hecho esta es mi parte favorita jajaja lo más difícil ya pasó bueno así es que así nos quedó ahorita vamos a probarla vamos a ver vamos a ver que tal nos quedó bueno y como les decía viene la mejor parte vamos a probarlo no les miento ha quedado bien rico ha quedado bastante bueno para mi gusto creo que está excelente está perfecto vamos a probarlo y como siempre me quedo disfrutando de este rico platillo así que nos vemos en nuestra próxima receta gracias y buen provecho